Osmany García, la voz, como Grey Junior, tú sabes. DJ, échalo con la consola, que la fábrica de éxito llegó. Las mujeres que vinieron son la mano para arriba, que le vamos a dar candela a la dictadura. ¡Explícate, Osmany! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viviendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya la ves viviendo! La máquina de mi vecino se sobrecalienta, me pide consejos para usar alguna herramienta. Su gato es bueno, pero bota mucho líquido de freno y se le va la batería. Revisa que si no es la bomba, los pitón a la bujía. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo la ves viviendo! Oye, mecánico, tu máquina está lista, ready para la mecánica. Sus técnicas americanas y chinas, no soviéticas. Enciende y al momento se calienta, con gasolina coge 180. Oye, mecánico, tu máquina está lista, ready para la mecánica. Sus técnicas americanas y chinas, no soviéticas. Enciende y al momento se calienta, con gasolina coge 180. ¡Claro! Oye, mecánico, tu máquina está lista, ready para la mecánica. Sus técnicas americanas y chinas, no soviéticas. Enciende y al momento se calienta, con gasolina coge 180. Oye, mecánico, tu máquina está lista, ready para la mecánica. Sus técnicas americanas y chinas, no soviéticas. Enciende y al momento se calienta, con gasolina coge 180. Si le echas gasolina, camina, camina. Y si no caminas, derrísale el aceite mecánico. Pásale la mano que tu carro es automático y no se afunda, si eres buen mecánico. Le echas gasolina, camina, camina. Y si no caminas, derrísale el aceite mecánico. Pásale la mano que tu carro es automático y no se afunda, si eres buen mecánico. Oye mecánico, tu máquina está lista, ready para la mecánica Su técnica es americana y china no soviética Enciende y al momento se calienta, con gasolina coge 180 Oye mecánico, tu máquina está lista, ready para la mecánica Su técnica es americana y china no soviética Enciende y al momento se calienta, con gasolina coge 180 De lobo chao, sin no más de respeto De lobo chao, con poco presupuesto De lobo chao, sin motivo ni precepto Mecánico, tú no necesitas para esto Si necesita gasolina, camina, camina Y si no camina, relúcele el aceite, mecánico Pásale la mano que tu carro es automático Y no te asusta, eres buen mecánico Oye mecánico, tu máquina está lista, ready para la mecánica Su técnica es americana y china no soviética Enciende y al momento se calienta, con gasolina coge 180 Oye mecánico, tu máquina está lista, ready para la mecánica Su técnica es americana y china no soviética Enciende y al momento se calienta, con gasolina coge 180 Sigo partiéndote con mi garganta Y haciendo lo que se me antoja Tú sigues parado en la verde Y yo, llevándome la roja Oh 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 Y viendo Y viendo Robby Junior con Osman y García Hace rato, 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 rato Una cruzada como esta, no se hacía Oh 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 Y viendo Oye friend, ninguno de ellos ni bailando, ni cantando, ni escribiendo Puede competir conmigo En gica el倒, pero viene como efe La fractura, la garganta, la cintura, la doma y los oídos Los autores del sonido Yulín De Luna Music La fábrica de Éxito La fábrica de Éxito Como dice Jerry Ustedes quieren caminar sin combustible Lo siento pero no es posible